Buenas tardes a todos, mi nombre es Lucila Bitkin y junto con mi compañera Alice Chumacero les vamos a contar sobre la casa Curuchet, ubicada en la ciudad de La Plata. La vivienda que podemos observar fue diseñada a fines de la década de 40 por el gran arquitecto Le Corbusier, considerado el padre de la arquitectura moderna. Todo comenzó en 1948 cuando el doctor Pedro Curuchet le encargó a Le Corbusier que le diseñara una vivienda que cumplía la función de lugar de trabajo y casa para él y su familia. Le Corbusier aceptó esta propuesta pero dejó en claro que no viajaría a Argentina, por eso designó a Amancio Williams como director de la obra. La casa Curuchet fue inaugurada en 1953 y es considerada una de las joyas de la arquitectura moderna. Prácticamente si la observamos podríamos decir que es una casa hecha hoy en día, pero ese era el propósito u objetivo de los grandes arquitectos, que eran proyectar y diseñar las obras antemporales. Por eso la casa Curuchet siempre va a ser una obra contemporánea. Cuando se diseñó la casa se separó en dos volúmenes. La parte de frente tenemos consultores y atrás la vivienda, ambas articuladas por un patio y una rampa de acceso. Esta rampa nace desde la puerta de entrada y nos introduce a nosotros hasta el interior de la casa, donde podremos obtener un juego de perspectivas. Una característica muy importante es que la casa Curuchet reúne los cinco principios fundamentales de la arquitectura de Le Corbusier. En primer lugar encontramos la planta libre. Esto lo logró gracias al punto 2, porque el uso de pilotis permitió independizar la estructura del cerramiento. El punto número 3 es la fachada libre, porque la estructura se retira de la línea de frente para permitirle mayor libertad compensativa. Luego, el punto número 4 es que utiliza ventanas corridas. Esto garantiza un óptimo nivel de iluminación para todo el ambiente. Por último, en el punto 5 nos encontramos con la terraza jardín, porque para él la cantidad de espacio natural que un edificio ocupa con su implantación debe ser devuelta a la naturaleza, lo cual se logra con la creación de un jardín en la cubierta del edificio. Otra característica que encontramos es que toda la casa está proyectada de acuerdo a un sistema de medición creado por Le Corbusier, que se basa en las proporciones humanas. Este se llama modular. Por esta razón encontramos techos bajos. Además, presenta una transparencia longitudinal, ya que desde el fondo del lote se puede ver la calle. El paño de vidrio se encuentra con la medianera en perpendicular, mientras que el parasol de hormigón está siguiendo el perímetro municipal. De alguna manera, este parasol de hormigón enmarca el paisaje. Por otro lado, en la cocina podemos apreciar las ventajas del modular y del diseño antropomórfico, ya que podemos observar que la disposición del mobiliario está diseñada de acuerdo a las proporciones del cuerpo humano. Finalmente, en la vivienda podemos encontrar signos del lenguaje arquitectónico con su respectiva función empleados por Le Corbusier en la mayoría de sus obras, como muros curvos y luz sanitaria en los baños, puertas pivotantes, brisoleis, rampas, escaleras abiertas, muros neutralizantes y espacios con doble altura. Bueno, para finalizar queremos agradecer a nuestro profesor Juan Lázara que nos brindó la oportunidad de realizar este cortometraje improvisado en esta cuarentena. Y agradecer a todos los que nos visiten, así que muchas gracias.